Muchas gracias compañeros, me encuentro con Doña Gladys García, quien es una de las personas afectadas a esta razón de las invasiones que se están dando en las fincas en el departamento de Colón. Doña Gladys, ¿preocupa la situación porque están actualmente sin empleo? Sí, estamos preocupados porque estamos en un riesgo inminente de quedar sin empleo y es la única fuente de empleo que tenemos nosotros acá en el Bajo Aguán. Doña Gladys, ¿desde cuándo están sin laborar? Nosotros, bueno, ahorita tenemos tres días porque ya las únicas fincas que teníamos todas han sido invadidas ya. Entonces tenemos tres días y le damos gracias al señor y gracias a la empresa porque los ha sostenido todavía hasta ahorita. Pero usted sabe que si la empresa no le entra materia prima, los va a despedir a todos y nosotros lo que no queremos es que haya más desempleo. ¿Directamente usted en qué área trabaja, Doña Gladys? Nosotros somos del área agrícola de Dinán. ¿La parte de recolección? Supervisora de finca. Al gobierno, ¿cuál es la petición que le están haciendo ustedes como empleado? Como empleado nosotros lo que le pedimos es que en vez de que estén invadiendo las fuentes de empleo, más bien que generen más empleo en la zona porque aquí ya vemos cualquier cantidad de gente que nos gusta trabajar, no estamos acostumbrados a andar invadiendo propiedades privadas. Entonces que tanto haya equidad como para un lado como para el otro. Aproximadamente, Doña Gladys, ¿cuántas familias están sin empleo en estos momentos a razón de estas invasiones? Mire, en el Bajo Aguán había empleo para 8.000 familias, pero por el motivo de las invasiones se ha ido reduciendo el número de empleados y ahorita solo habemos ya 1.500 que todavía la empresa los está sosteniendo. Ya los otros han sido despedidos de los trabajos y el desempleo ha sido masivo desde que empezaron las invasiones. Doña Gladys, aparte de la preocupación de quedar sin empleo, también existe la preocupación de algún tipo de represalias contra estas familias que laboran en empresa? Sí, han habido represalias anteriormente. Bueno, incluso mi casa fue tiroteada en el año 2010 por motivo también de las invasiones y nosotros ya no queremos violencias en el Bajo Aguán, somos pobres también. ¿Ustedes son pueblos? Sí, somos pueblos hondureños, nosotros representamos la clase trabajadora, que ponga a pensar el gobierno que así como hay gente campesina, también hay gente trabajadora. Habemos gente que no tenemos ideología de andar invadiendo propiedades privadas, nos gusta ganar el salario con el sudor de nuestra frente, decentemente. Este ya es el segundo día que están en protesta, ¿cuánto tiempo estarán más Doña Gladys? ¿Y qué les ha dicho el gobierno o representantes del mismo para solucionar esta situación? Mire, ahorita llevamos el segundo día de protesta y bueno, hasta ahorita no hemos tenido respuesta del gobierno, no hemos recibido nosotros de la empresa ninguna confirmación de que haya solución ni nada. Entonces, nosotros vamos a continuar aquí y vamos a incrementar aún más las tomas de carreteras si no se nos escucha, porque todos tenemos hijos y dependemos de nuestros empleos. ¿Hasta qué hora se estarán entregando la vía libre? Bueno, hasta ahorita no sabemos. Tenemos que, entre todos los compañeros, porque yo solo no dependo, aquí somos todos. El día ayer entregaron a las 4 de la tarde. Siempre no se sabe ahora.